Enamorada de su enemigo, capítulo 5, de Bárbara Cartlán. Se dijo que debió informarle que el general Bolívar estaba en la ciudad. Pero ¿cómo iba a adivinar, después de verlo con el uniforme español, y de que su retrato colgaba junto al del gobernador, que era aliado del libertador? Sin embargo, su corazón cantaba porque ambos pertenecían al mismo bando, al bando de la justicia exigida por el pueblo contra los imperialistas. Al llegar a su dormitorio, sorprendióse al descubrir lágrimas en sus mejillas. Pero comprendió que eran lágrimas de agradecimiento. La última sombra que, se cernía sobre su amor, se había desvanecido. La de suponer que él era antagónico a todo aquello en lo que ella creía y admiraba. No era solo un camarada, sino un valiente, maravilloso e increíble. Casi podía verlo, como si le contara lo difícil que había sido su papel de conservar la confianza de los españoles. Mientras que ayudaba al general Bolívar y luchaba desesperado por la libertad en Sudamérica y el sueño de la Gran Colombia. Es maravilloso, maravilloso, musitó entre sollozos. De pronto, sus lágrimas cesaron. No era suficiente saber que don Carlos era todo lo que ella deseaba que fuera. Tenía que salvarlo. Los españoles estaban dispuestos a manipularlo, a destruir a través de él al Ejército de Liberación. Pero al hacerlo también destruirían al hombre que los traicionara. Necesito salvarlo. Como había dejado la puerta de su habitación abierta, escuchó pasos en la planta baja y supuso que su padre acompañaba a don Gómez hasta la puerta. Todavía no era ni las once y media y pensó que le sería imposible irse a la cama y esperar hasta el día siguiente para hacer algo que salvara al hombre que amaba. Debo hacer algo ahora mismo, se dijo en silencio. Se sintió impotente. Su cerebro se negaba a trabajar. Entonces pensó en la persona a quien debía contar lo que sucedía. La única que tenía la posibilidad de salvar a don Carlos. Manuela Sainz. Escuchó que su padre subía a su dormitorio. Esperó hasta que oyó que cerraba la puerta. Se dirigió a su guardarropa y sacó su capa de viaje, bordeada de piel. La había heredado de Katherine, por eso era tan lujosa. Se la echó sobre los hombros. Bajó en silencio por la escalera y se dirigió hacia el área donde habitaban los sirvientes. Había luz en las cocinas y escuchó tocar un instrumento musical. Supuso que estarían reunidos, divirtiéndose. Vaciló un momento antes de llamar. Josefina. Se produjo un repentino silencio. Después, el sonido de una silla al moverse y momentos después, apareció Josefina por la puerta de la cocina. —¿Llamó, señorita? —Sí, Josefina. Debo hablar con usted. Se alejaron para que nadie las escuchara. —¿Qué se ofrece, señorita? —Se lo diré después, Josefina. Pero ahora debo ver cuanto antes a la señora Manuela Sainz. ¿En dónde podré encontrarla? Supongo que en su casa. Enviaré a Gustavo y a Tomás con usted. Conoceré el camino y llevarán antorchas. —Gracias, Josefina. Y nadie debe saber que salí de la casa. ¿Comprende? —Por supuesto, señorita. Lucila se percató de que Josefina sabía que era algo conectado con don Carlos. Pero no había tiempo de contarle lo que había descubierto. Se dirigió hacia el vestíbulo, con la esperanza de que Katherine no volviese antes que ella saliera. Minutos después, que le parecieron siglos, se le reunieron Gustavo y Tomás, acompañados por Josefina. —Ellos saben a dónde llevarla, señorita. Permaneceré levantada para abrirle cuando regrese. —Gracias, Josefina. —Catherine solía volver de la reunión a la que acudía cada noche, cerca del amanecer, y tocaba la campanilla de la puerta sin importarle en absoluto a quién despertaba. Aunque, por lo general, ya a esa hora algunos mozos empezaban a lavar el patio. La calle estaba desierta y flanqueada por los dos sirvientes. Apresuró el paso, colina abajo hacia la parte principal de la ciudad. Solo se escuchaba el típico grito del sereno. —¡Ave María! ¡Todo bien! Le pareció una caminata interminable, aunque no era tan larga, pero estaba muy ansiosa por reunirse con Manuela Sáenz y planear el rescate de don Carlos para, así, evitarle un peligro de muerte. Esta vez era más peligroso intentar salvarlo porque estaba involucrado todo el ejército de liberación y, con él, la estructura completa de la Gran Colombia. Al llegar a la casa de Manuela Sáenz, Lucila vio con alivio que todas las ventanas aparecían iluminadas. Debió suponer que Manuela no se retiraría temprano, pero a la vez esperaba que no tuviera muchos invitados, para que no se murmurara en todo Quito que había acudido para entrevistarla a tan avanzada hora. —Eso la obligaría a buscar un buen pretexto. —Desearía hablar con la señora Manuela Sáenz, a solas. —Dígale, por favor, que es de suma urgencia —indicó al sirviente que le abrió, mismo que no pareció sorprenderse ante la llegada de la joven. La condujeron hacia un salón pequeño. Mientras aguardaba, temía que Manuela Sáenz se negara a recibirla. Pero, de pronto, se abrió la puerta y apareció, muy bella en un vestido carmesí que hacía resplandecer su belleza. Miró a Lucila por un instante, como si no la reconociera. Enseguida sonrió y le extendió la mano. —Señorita Cunningham, no imaginaba quién podría buscarme a esta hora. —Le parecerá inusitado, pero tengo algo muy importante que comunicarle, y creo que considero debe saber ahora mismo. Y como le pareció que su anfitriona permanecía impasible, añadió. —Es algo referente al general Bolívar. La expresión del rostro de Manuela cambió y se aprestó a conducirla hacia un salón contiguo. Por un momento Lucila pensó que soñaba. Todo el lugar parecía una cueva de tesoros. Por doquier se apreciaban objetos valiosos de muy diversos tipos. Candelabros, platones, tinteros, jarrones de oro, de plata, algunos labrados con los escudos de armas de las más ilustres familias de Quito. También joyeros de piel o terciopelo, que sin duda contenían joyas valiosas. Cajitas de oro, adornadas con diamantes y muchos otros objetos de valor. Sin duda eran producto de las colectas hechas por Manuela entre las familias e iglesias de Quito, a fin de colaborar con el ejército del general Bolívar. Manuela Sainz le indicó una silla vacía. —Siéntese, señorita Cunningham, y dígame a qué debo su visita. —Vine para contarle lo que escuché en casa de mi padre, esta noche y que concierne a don Carlos de Olañeta. Fue evidente la expresión de sorpresa en el rostro de Manuela. —¿Don Carlos? ¿Cómo pudo usted saber algo acerca de él? —Por lo que escuché, me enteré que apoya al general Bolívar, aunque todos lo consideran un español que lucha por su propio país. —Dígame lo que escuchó. Lucila repitió, palabra por palabra, la charla sostenida entre su padre y don Gómez. Al terminar, agregó. —Comprendí que solo había una persona a quien pudiera... —¡Acudir! —Usted, tal vez el general Bolívar, sepa dónde se encuentra don Carlos y pueda prevenirlo. —¿Qué quiere decir con eso? Lucila se ruborizó. Había olvidado explicar su propia relación con don Carlos. —Estaba herido, muy mal herido. Lo encontré en el pabellón que está al fondo del jardín de mi casa. Así que allí se ocultaba. El general se preguntaba qué habría sido de él. —Supongo que se vio involucrado en la batalla de Quito —murmuró Lucila. —Es probable, o quizá quería huir después de la rendición del general Aymerich. Intentaba no caer prisionero. Así que usted lo mantuvo oculto todo este tiempo. —Hasta hace siete días. —¿Partió? —Nuestro jardinero le consiguió un caballo y llevaba puesto un uniforme de los patriotas. —En tal caso, se reunirá con el general Bolívar. De hecho, estoy segura que estará en Guayaquil. Si sabe dónde está, le enviará enseguida un mensaje. Se hizo el silencio mientras Manuela Sáenz pensaba. Lo que Lucila ignoraba era que realmente el asunto le divertía en extremo. Siempre se hablaba de don Carlos de Olañeta como de un hombre flemático que, a diferencia de sus compatriotas, se interesaba muy poco en las mujeres. Jamás se involucró en ningún escándalo de faldas. —Aun cuando las damas de más alto rango en Quito y Lima lo asediaban, no mostró nunca preferencia particular por ninguna, pensó Manuela, ni siquiera por ella. Recordaba un incidente en el cual don Carlos de Olañeta puso bien en claro que ella no le interesaba. La había despechado, tal vez porque era el único hombre que no había cedido a sus insinuaciones, y eso no lo había olvidado. No era el tipo de desprecios que Manuela Sáenz olvidara fácilmente y, no obstante, don Carlos, el quisquilloso autoritario, había estado a merced de esa jovencita sencilla y poco atractiva. Ella no admiraba a Lucila, que era tan diferente a su hermosa y espectacular hermana. Y de pronto le asaltó la idea de que era interesante que, de entre todas las mujeres que pudieron atenderlo cuando estaba herido, fuese esa sencilla criatura quien lo hiciera, en lugar de la legión de hermosas, sofisticadas y hechiceras bellezas que habrían estado felices y orgullosas de ocupar su lugar. Lucila observaba con ansiedad a Manuela. Tenía la sensación de que algo la detenía, sin poder adivinarlo, pero estaba segura de que ese algo le impedía lanzarse al inmediato rescate de don Carlos. Y si llegaban demasiado tarde, y si la batalla ya se había declarado y don Carlos había conducido a Bolívar hacia la trampa preparada por los españoles, sintió deseos de llorar por la angustia que la devoraba. Manuela al fin habló. Debemos prevenir a don Carlos y al general Bolívar. ¿Enviará inmediatamente mensajeros a Guayaquil? —Sí, lo haré, pero usted, señorita Cunningham, deberá ir con ellos. —¿Qué quiere decir? No comprendo. ¿Quién sino usted puede decirles lo que se planea? Es la única que escuchó lo que se dijo. —Si se ha de salvar a don Carlos. —¿De hola, nieta? —Usted es la indicada para hacerlo. —¿Pero cómo? Manuela Sáenz abandonó su asiento. —Deberá partir al amanecer. Aproximadamente en ocho días llegará a Guayaquil. Existen lugares en el camino donde podrá detenerse. Y, aun cuando no son cómodos, estará a salvo. Hizo una pausa y añadió. —Dispondré un escuadrón para que la escolte. Y le prestaré uno de mis trajes de montar. Será mejor que suba conmigo para probárselo. —Pero no puedo. No puedo hacerlo. —Tiene que hacerlo. —Señorita Cunningham, necesita salvar, no solo a un hombre, sino a todo un ejército. ¿Puede haber algo más importante? —No, no, por supuesto que no. —Bien, haré todos los arreglos y, como dije antes, saldrá al amanecer. Mientras cabalgaba a través de los intrincados y difíciles caminos, y frente a ella la aurora bañaba de dorado la tierra, Lucila pensó que debía estar soñando. Apenas podía creer que el presente no era solo producto de su imaginación o de su ferviente deseo de ver a don Carlos una vez más. Manuela Sainz se impuso a ella como una potente ola, y Lucila no tuvo tiempo siquiera de pensar, solo de hacer lo que se le ordenaba, como si la arrastrara a la acción una fuerza más poderosa que ella misma. En tanto, todavía estaba aturdida por la idea de ir al encuentro de don Carlos. Para decirle lo que había escuchado a don Gómez decir a su padre, Manuela la condujo a su dormitorio. —Supongo que no cabalga a horcajadas —dijo con cierto tono despectivo. —No, desde luego que no —contestó Lucila. Sabía que Manuela había escandalizado a las damas de Quito cuando llegó montada a horcajadas en su caballo, con un uniforme tipo militar que la hacía parecer a los soldados que la escoltaban. Fue el indicio de las críticas lanzadas en su contra y que culminaron en su romance con el general Bolívar. Pero mientras se movía por su dormitorio con su vestido de seda carmesí, Lucila no pudo evitar considerarla como una mujer exquisitamente femenina y atractiva. Y Manuela tomó un cigarrillo de una cajita y lo incendió. A la vez que abría el guardarropa para buscar un atuendo, exhaló el humo y volvió de nuevo hacia el armario para sacar un traje de montar que Lucila vio con alivio, que tenía una falda amplia, pero la chaqueta de corte militar adornada en los hombros con charreteras bordadas de dorado. —No me veré mal con ese atuendo —preguntó Lucila. —Así llamará menos la atención. Y sin esperar la respuesta de Lucila, preguntó. —¿Sabe manejar alguna arma? Lucila abrió aún más los ojos, pero respondió. —No, mi padre nos enseñó a Katherine y a mí a disparar. —Le prestaré una de mis pistolas. Bajaron para que se la entregara. Lucila la miró, atemorizada. Era una enorme pistola turca, con el nombre de su dueña grabado en la cacha. —Esperemos que no tenga que hacer uso de ella —observó Manuela. —Y apresúrese para estar lista a partir en cuanto amanezca. —Necesitaré llevar ropa. —Por supuesto. Habrá un caballo para llevar su equipaje. —Con uno o dos vestidos. —¿Qué diré a mi padre? —Manuela Sainz lo pensó unos segundos antes de responder. —Dígale que se hospedará con unas amistades. No podrá hacer nada para impedirlo. —Aunque se oponga. —Aún cuando no puede decírselo, es culpa de él esto que usted va a hacer. —Si no hubiera yo escuchado, todo el ejército del general Bolívar habría sido conducido a la derrota. —Me doy cuenta de ello, y es por eso, señorita Cunningham, que sus problemas personales se vuelven insignificantes. Haga lo que le digo, y podrá salvar a don Carlos y, con él, a los patriotas. Lucila regresó a su casa, escoltada por los dos sirvientes. Josefina la esperaba y le indicó que la acompañara a su dormitorio. —¿Qué sucede? ¿Por qué trae esa arma y esa ropa de la señora Manuela? —preguntó la sirvienta. —Tengo algo que decirle, Josefina. —El señor no es, como pensamos, oficial español. Josefina rió. —Lo sé, señorita. Él está del lado de nuestro amado general y de nuestro pueblo. —¿Lo sabía? —Sí, señorita. —¿Por qué no me lo dijo? Josefina se alzó de hombros. —Los sirvientes sabemos muchas cosas que no nos atrevemos a comentar, señorita. —¿Y hace mucho tiempo que lo sabía? —Sí, señorita. Pero si lo comentaba, corría el peligro de muerte, no solo él, sino yo misma. Lucila aspiró profundamente. —Me alegro. Me alegro tanto, Josefina, de que sus simpatías no estén, como yo pensé, con los españoles. —Pero está en peligro, en un grave peligro. Josefina no dijo nada, pero Lucila miró el horror en sus ojos. —Los españoles han descubierto que los traicionaba. Continuó con voz baja. —Pero no se lo harán saber. Planean una trampa al darle información falsa que será desastrosa para el general Bolívar. Se lo informé a la señora. —Sainz. Y dice que debo partir enseguida para poner sobre aviso a don Carlos y al general. —¿Quiere que usted vaya? exclamó incrédula Josefina. —Lo considera importante y debo hacer lo que dice. Lucila pensó que Josefina iba a protestar, pero como si se tragara las palabras que estaba a punto de proferir, solo preguntó con tono extraño. —¿Cuándo parte, señorita? —En cuanto amanezca y me queda poco tiempo. —Josefina, empaque lo que necesitaré. Cabalgaré hasta Guayaquil. —Es muy lejos, señorita. —Lo sé, pero es importante que me reúna con el señor lo antes posible. —Sí, claro, señorita. No puedo llevar mucho. Josefina empezó a reunir cosas que a Lucila le parecieron excesivas, pero al final todo se acomodó en dos bultos. Temía que Katherine la viera partir e intentara detenerla. O despertara a su padre para avisarle. Pero por fortuna, a las dos de la mañana escuchó la campanilla de la puerta. —Debe ser la señorita Katherine, dijo a Josefina. —Apague sus velas, señorita, hasta que ella se haya retirado. Si descubre que está aún despierta, puede venir a charlar con usted. Lucila lo consideró poco probable, pero tampoco deseaba correr riesgos. Oyó a Katherine subir por la escalera y cerrar sus puertas. Cuando encendía de nuevo las velas, Josefina entró en su habitación. —Repose unos momentos, señorita. Le espera una dura jornada. Trate de dormir. Yo la despertaré cuando lleguen los soldados. —¿No tocarán la campanilla? Preguntó Lucila, temerosa de que eso despertara a su padre o a Katherine. —Gustavo los esperará afuera y me avisará en cuanto los vea. —También les recomendará que hagan el menor ruido posible. —Gracias, Josefina. Usted piensa en todo. Ya se había vestido con la falda del traje de montar de Manuela. Llevaba sus propias botas de cuero y una blusa de muselina blanca. Sobre una silla estaba la chaqueta militar y el quepiz de oficial. Se recostó y Josefina la cubrió con una ligera manta. Le fue imposible descansar, ya que su corazón latía desesperado y no dejaba de pensar en su aventura, mientras se preguntaba si hacía bien en obedecer lo que Manuela Sainz le ordenara. Pero sabía bien que lo único importante era salvar a don Carlos y al ejército de patriotas. Su corazón cantaba porque ahora comprendía cuánto lo amaba, por valiente y por llevar a cabo una misión tan peligrosa. Aún pensaba en él cuando Josefina regresó. —Señorita, ya se acercan los soldados. Lucila se incorporó de un salto. —No necesita apresurarse, la esperarán. Tomás se encargará de que acomoden su equipaje. —Ya Lucila había preparado una nota para su padre. La escribió mientras Josefina empacaba. En ella era muy breve. Solo explicó que la invitaban a un baile de la Victoria en Guayaquil y que saldría muy temprano con unas amistades que se ofrecieron a llevarla. Esperaba que él comprendiera que no deseaba perderse ese evento tan emocionante y de trascendencia histórica, y que en cuanto terminara regresaría también acompañada de sus amistades. La firmó mientras evitaba pensar en lo disgustado que se pondría a leerla. Jamás en su vida, tranquila, se había atrevido a tomar una decisión por ella misma o a hacer algo que él desaprobara. Siempre le tuvo temor. Sabía que tanto su padre como Katherine esperaban que fuera una esclava dócil, dispuesta a hacer todo lo que se le pedía, sin derecho a pensar ni a sentir por voluntad propia. Pero esta vez era diferente. Se trataba de algo que despertaba su pasión y que se proponía hacer pese a todo. Entregué esta nota a mi padre cuando despierte, Josefina. Espero que no se disguste con usted por ayudarme a partir. No sé nada, así que no podré decir nada. Lucila sonrió. Ya sé lo discreta que puede ser, porque nunca me dijo que sabía que don Carlos era un patriota. Es un valiente, señorita, valiente y bueno. Siempre lo hemos admirado mucho. Lucila no contuvo su impulso. Se inclinó y besó a la doncella en la mejilla. Gracias por cuidarlo a él y a mí, susurró. Regresaré tan pronto como pueda. Espero que papá no se disguste demasiado. Titubeó un momento, como si tuviera miedo. Entonces resuelta se puso la chaqueta y el quepis. Josefina le entregó un par de guantes delgados y un fuete que trajera de Inglaterra. Bajaron de puntillas por la escalera. Todo permanecía en silencio. Solo se escuchaba el suave rumor del agua que jugueteaba en la fuente. Cuando Gustavo les abrió la puerta del frente, Lucila vio que afuera la esperaba un escuadrón de soldados. Como lo dispusiera Manuela. Adiós, Josefina, dijo con voz baja, mientras Tomás las ayudaba a subir al caballo. Era un animal brioso e inquieto, como si necesitara ejercicio. En cuanto estuvo dispuesta, iniciaron la marcha. Lucila era buena amazona, pero como no había cabalgado durante los dos últimos meses, advirtió que le era precisa toda su resistencia para llegar hasta Guayaquil. Sin embargo, en ese momento era una gran alegría estar de nuevo sobre una silla de montar y sentir como el aire frío se desvanecía poco a poco, a medida que el sol se elevaba sobre el horizonte y las nubes que cubrían las montañas empezaban a dispersarse. Era tan hermoso que parecía el eco de la emoción que le embargaba. No podía admitir que su proceder fuera incorrecto, porque se sentía presa de un extraño encantamiento. Era como si se hubiera desprendido de su antiguo ser, como lo hace una víbora con su piel, en su oscuro dormitorio de Quito, y ahora era una nueva y desconocida Lucila, que cabalgaba en pos del más caro anhelo de su corazón. Eso representaba para ella a don Carlos, aunque tenía la certeza de que jamás significaría nada para él, pero le bastaba con salvarle la vida por segunda vez. Su único temor era no llegar a tiempo, o que las cosas no hubieran marchado bien en Guayaquil. Era demasiado pronto para conocer lo sucedido durante. La reunión de Bolívar con San Martín Al escribir a su padre que asistiría a un baile de la victoria, solo se anticipaba lo que podría ser una realidad, pero prevalecía el temor de que Guayaquil prefiriese permanecer bajo la protección del Perú y no aceptara reunirse a la Gran Colombia, como esperaba Bolívar. Todo era alarmante, pero a la vez algo dentro de Lucila, que ella misma ignoraba que existiera, se encendía como una flama, al pensar que era parte de lo que acontecía, parte de la lucha misma del general Bolívar por liberar a su país. ¿Cómo pudo satisfacerme la vida aquí, equipado hasta ahora? Se preguntó. Comprendió que había vivido como aletargada, con solo una pequeña parte de su ser vivaz y alerta. Al fin había despertado, no solo al peligro y dificultades que la rodeaban, sino a sus propias posibilidades internas. Avanzaban con rapidez sobre estrechas veredas y tierras casi deshabitadas, donde ocasionalmente topaban con rebaños de ovejas y llamas guiados por nativos. A Lucila le agradaban esos animales de largo cuello y caras amables. Sabía que eran las únicas bestias de carga capaces de sobrevivir las elevadas alturas de los Andes, donde el aire carecía del oxígeno suficiente para resistirlo ni las bestias ni los humanos. Los pastores les prestaban poca atención y cerca del mediodía se detuvieron para tomar un ligero almuerzo, en una hacienda donde los recibieron con fría hospitalidad. Les permitieron utilizar la cocina para calentar sus viandas y Lucila se enteró de que el sargento llevaba alimentos suficientes para un par de días. Después, tendrían que depender de lo que pudieran adquirir. Por fortuna, Lucila tenía no solo dinero propio, sino también el destinado para cubrir los gastos de su casa. Esta semana no pagó ni los salarios de la servidumbre ni las cuentas de los proveedores, así que tenía en su poder una suma considerable. Dejó encomendado a Josefina que pidiera dinero a su padre. Sabía que eso lo molestaría, pero acabaría por darlo. Indicó al sargento que ella pagaría la comida. Continuaron su viaje a paso veloz y Lucila parecía muy agotada cuando arribaron a la hacienda donde pasarían la noche. Advirtió que todo estaba planeado y no pudo dejar de admirar la organización de Manuela Sainz hasta en el último detalle. De nuevo se trataba de una propiedad india y la cama era dura e incómoda, pero Lucila estaba demasiado cansada para rechazarla. Y en cuanto puso la cabeza en la almohada, se quedó dormida. No tuvo tiempo ni de pensar en don Carlos. Al despertar se dio cuenta de las privaciones que la rodeaban y añoró poder tomar un baño caliente que mitigara los estragos que el incómodo lecho dejara en su cuerpo. Pronto estaba nuevamente sobre su montura lista para cabalgar y a la velocidad que mantuvieran el día anterior. Los dos primeros días fueron difíciles, pero pronto Lucila notó que su cuerpo se adaptaba al extenuante ejercicio y empezó a desenvolverse con mayor ligereza. Observó que viajaban alejados de los caminos principales, lo que le pareció una acertada medida precautoria. Sin embargo, los soldados escudriñaban con frecuencia hacia las rocas o colinas cercanas, como si temieran enemigos ocultos. Avanzaron y avanzaron hasta que Lucila empezó a sentir que nunca dejarían de viajar y Guayaquil jamás aparecería. Después de mucho cabalgar y cuando menos lo esperaba, vislumbró el mar y algunas embarcaciones, indicios ambos de que no estaban ya lejos del puerto. Pronto sabrían si el general Bolívar había tenido éxito o ya no estaba allí para recibirlos. Un poco más adelante, el sargento detuvo al escuadrón y se apartó para obtener información. Lucila admiró arcos de triunfo hechos con hojas de palmera en las calles y los colores de la Gran Colombia que adornaban con festones las pequeñas balaustradas. No necesitó que le comentaran que el general Bolívar era el triunfador. El sargento regresó a su lado. Son buenas noticias, señorita, exclamó con una amplia sonrisa. Guayaquil es nuestra y el general San Martín se regresó a Perú. Así que son buenas noticias, sargento. ¿Está aquí el general? Se trasladó a una hacienda en las afueras de la ciudad. Iremos hacia allá. Sí, sargento, enseguida. Dirigieron sus caballos hacia las distantes montañas. No tardaron mucho en llegar a campo abierto. Divisaron la hacienda antes de llegar a ella y mientras se acercaban vieron soldados por todas partes, ocupados en diversos menesteres, como si se dispusieran para entrar en acción. Llegamos a tiempo, pensó Lucila mientras su corazón palpitaba de alegría. Cada día había aumentado más su temor de llegar tarde. Tenía la sensación de que, en cuanto terminara su reunión con San Martín, el general Bolívar desearía volver a su tarea de combatir a los españoles. Bolívar tenía la certeza de que los españoles, a su vez, se disponían al ataque y no estaba lejos su bien armado ejército, oculto en las montañas y con pleno conocimiento, sin necesidad de espías, de lo que acontecía en la costa. Algunos soldados le sonrieron jovialmente al verlos pasar. Después cruzaron el muro que rodeaba la hacienda hasta llegar al amplio patio en torno al cual se levantaba la casa. Era del estilo de todas las haciendas españolas, pero estaba bien pintada y confortable. Lucila supuso que hasta fecha reciente había sido propiedad de algún noble y español. Un soldado la ayudó a desmontar y se dirigió hacia lo que debía ser la parte principal de la casa. Algunos sentinelas montaban guardia frente a una de las puertas y mientras la miraban con curiosidad apareció un oficial y Lucila lo reconoció. Era el coronel Charles Sowerby. La miró asombrado antes de exclamar. —Señorita Hunningham. Lucila le tendió la mano. —Vengo de Quito. —¿Cómo? Quiero decir, no la esperábamos. Estupefacto observó su atuendo y Lucila, al comprender su sorpresa, sonrió. —Vine a saber si don Carlos de Olañeta está con ustedes. El coronel Sowerby se puso rígido. —Don Carlos de Olañeta, repitió. —Debo verlo enseguida. Es de suma importancia. —No sé qué decir. —Por favor, lléveme con él. Si está aquí. Si no, tenemos que encontrarlo. —El coronel la miró dubitativo. —Venga conmigo. La condujo al interior de la casa, cuyo ambiente fresco y limpio alivió el intenso calor a la mujer. —Aguarde aquí un instante, por favor, señorita Hunningham, dijo el coronel con tono grave. La dejó en un cómodo salón con mobiliario de alta calidad. Lucila confirmó que era propiedad de alguien distinguido y de excelente gusto. De pronto, cobró conciencia de ella misma y de su apariencia. Inquieta, se arregló un poco el cabello, con la esperanza de no aparecer muy acalorada. En realidad, no estaba tan pálida como solía estarlo y el ligero bronceado de su rostro la favorecía. Se quitó los guantes depositándolos junto con su fuete sobre una mesa lateral. Esperaba no sorprender a don Carlos con su aspecto como lo hiciera con el coronel. En ese momento se abrió la puerta y don Carlos entró. Cuando sus miradas se encontraron, Lucila permaneció inmóvil y casi perdió el aliento. Lucila, es usted, en verdad. Pensé que Charles bromeaba cuando me dijo que deseaba verme. Vine para prevenirlo. Él se acercó. ¿A prevenirme? Ella levantó la vista hacia él y pensó que estaba más apuesto e impresionante de lo que recordaba. ¿Se encuentra bien? ¿No fue un esfuerzo excesivo para usted? Preguntó en un afectuoso impulso. Él sonrió en lo absoluto, pero ¿cómo supo dónde encontrarme? La señora Manuela Sainz tenía la seguridad de que usted se hallaba aquí. Manuela, así que ella está en el fondo de todo esto. Acudí a ella cuando me enteré que no era usted lo que parecía. ¿Cómo lo supo? Lucila titubeó y él añadió enseguida, discúlpeme, debe estar cansada. Tome asiento. Voy a traerle algo de comer y beber.